Hola, muy buenos días papás, mi nombre es Phoenix Ramirez, soy la profe de teatro en la sede de Floresta espero que se encuentren muy bien, el presente video es para indicarles unas actividades que ustedes pueden realizar en casa la idea es que sigamos conectados, que no se desconecten desde el mismo proceso que nos son sus hijos este año entonces pues para el día de hoy les dejo dos actividades la primera es donde su hijo va a imaginar, va a pensar en un personaje que desee en la cual después de pensarlo le va a colocar un pequeño nombre listo es el tercer paso, es donde ustedes con la ayuda de ustedes papás van a darle vida a este personaje la idea es que visualicen en su casa que material reciclarles les pueden ayudar para realizar este personaje pueden ser los rollitos de papel higiénico, pueden ser cucharas de plástico, pueden ser las bolsitas de la cocina pueden ser todo lo que ustedes puedan tener en reciclarles lo pueden manejar después de escoger estos materiales lo van a realizar, van a hacer su personaje y la idea es que ustedes creen historias cortas con sus hijos para que logren interactuar y logren interpretar por medio del hitter creado por sus hijos la segunda actividad es que ustedes van a visualizar en todo su apartamento, en toda la casa ¿qué elementos pueden escoger? pueden escoger tres elementos de casa, pueden ser las cucharas, pueden ser la tapa de una olla pueden ser un lápiz, elementos de sus hijos, hay días que escojan tres elementos y lo que van a hacer es que van a realizar interacciones con estos elementos pero la idea es que a este elemento que tengamos le vamos a colocar una voz listos yo igual voy a enviar esto en Word para que ustedes puedan como entender un poco más y la idea es que en el Word les voy a dejar una pequeña estrofa de una canción muy reconocida que es Macarena en la cual a ese elemento le vamos a memorizar con su hijo porque quizás el niño todavía no se la sabe o no la ha escuchado la idea es que se memoricen esta partecita de la canción y la idea es que le vamos a cambiar la tonalidad de voz listos vamos a explorar esos acentos colombianos que muchos conocemos y la idea es que esta frasecita y esta pequeña estrofa de canción la vamos a interactuar con varios acentos colombianos la idea es que pues se diviertan que eso también lo puedan registrar por medio de un video y no lo puedan enviar no siendo más les envío un abrazo enorme miles de bendiciones para ustedes y esperemos podamos vernos pronto Adiós Adiós